Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El actor y director de teatro boliviano, Marcos Malabria, acaba de estrenar en el teatro El Duende, en Ibris-sur-Seine, no lejos de París, su puesta en escena de Las Criadas, de Jean Genet, en la que el conflicto de las criadas con la señora se desarrolla en un ambiente de mexicana fiesta de los muertos. Madame será heureuse de savoir monsieur en liberté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marcos Malabria ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, gusto de saludar, de saludar a todos los auditores. Un placer es mutuo. Has venido acompañado del actor y también director franco-chileno, Víctor Quezada Pérez. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Bienvenido a este programa también. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias a vosotros por haber hecho el esfuerzo de venir hasta París, hasta aquí, hasta estos estudios con un día tan maravilloso que hace fuera, lo que es raro en esta época aquí en París. Permitidme que recuerde a nuestros escuchantes, como se dice ahora en España, que Marcos Malabria ha nacido en la localidad boliviana de Guanuni. ¿Lo he dicho bien esta vez? Perfecto. También poco a poco uno va aprendiendo. Y que es fundador en el 2004 de la Escuela Nacional de Teatro en el Plan 3000, uno de los barrios más pobres de Santa Cruz, allí en Bolivia. Y que Víctor Quezada Pérez ha nacido aquí, en Francia, pero con claros y profundos orígenes chilenos. No en vano, tu padre fue miembro fundador del mítico grupo chileno Quilapayún. Imagino que te ha transmitido su compromiso político, ¿no? El Pueblo Unido jamás será vencido. Bueno, obvio, obvio que sí me lo ha transmitido. Pienso que transmitió en primer lugar el respeto del arte, de la cultura y de la poesía. Antes de, cuando tú eres pequeño no te das cuenta de lo que él canta, entiendes todo. Tú quieres escuchar las canciones donde tú puedes bailar y que son más simpáticas. Y finalmente, cuando tú creces, cuando eres adolescente y descubres que tu papá canta canciones que cuentan la muerte y el desastre de la dictadura, de los golpes de Estado, cualquiera sea, o del drama de España, por ejemplo. Entonces, para mí, la educación que tuve es una educación que es de respetar, en primer lugar, los autores, el escenario y estar siempre con él. Y después vino una transmisión más política. Lo único positivo que se puede tomar de las dictaduras latinoamericanas es que grandes artistas vinieron a Europa. Y aquí podemos aprovechar del talento de tantos y tan grandes artistas. Eso es la fuerza de Europa y es la imagen que da a todo el mundo. Es que Europa es un continente donde se puede expresar libremente todos los tipos de cantos de arte y de baile y de poesía. Y eso es muy importante y se tiene que quedar así. Víctor Quesada Pérez, que eres además de actor y director, vicepresidente del Festival de Avignon Off. Finalmente, la edición 2021 rozaba casi la normalidad. O iba incluso más allá de la normalidad, ¿no? Me fue a un festival muy particular. Se notaba que la gente tenía ganas de teatro. Mira, en realidad tenía ganas y el 12 de julio, cuando el presidente anunció que el Paz Sanitar iba a ser la ley a partir del 21 de julio, ahí se acabó, se apagó el festival. Es la primera vez que durante un festival de Avignon, que sea en el INU y el OFF, el festival se apaga poco a poco. Y tú ves, las calles se estaban vaciando totalmente. Obvio que el Estado ayudó a toda la compañía, obvio que el Estado ayudó a todos los festivales, pero nos ayudó a que la creación siga. Y eso fue muy complicado para los artistas, sobre todo. Me imagino. Pero fue un lindo festival, porque luchamos y nos quedamos hasta el final. Y yo quería terminar el 20 y el Marcos quería seguir. Bueno, nunca hablamos de eso, pero yo pensaba que no iba a haber más gente, que las salas se iban a vaciar. Y nosotros, con las criadas, seguimos actuando y siguió viniendo gente hasta el final. Y eso fue muy bonito. Precisamente, Marcos, tu versión de las criadas la estrenas allí en el Festival OFF de Avignon, lejos del Día de los Muertos, ¿no? Quedaban varios meses. ¿No fue por casualidad que escogiste esa versión? Sí, en realidad estuvimos muy contentos de poder estrenar la obra allá en el Festival de Avignon, porque además fue un estreno que se pospuso varias veces, porque al principio la creación tenía que ser estrenada en abril del 20. Pero bueno, evidentemente con la pandemia se cambió para abril 21 y de nuevo tuvo que anularse. Y llegamos al Festival de Avignon para crear la obra y nos fue, como dice Víctor, bastante bien, el público respondió. Y en realidad, claro, la versión que he propuesto y que propone nuestra compañía Mona Lisa Claxon, con Amélie Dumé y Víctor Quesada, propone una versión que parte de una lectura de Jean Genet también. Es decir, que Jean Genet, en lo que escribió, él proponía, él decía que esta obra tiene que ser actuada de una manera exuberante y no naturalista. Entonces yo le tomé al pie de la letra esta dimensión y además Jean Genet en su teatro, en su reflexión sobre el teatro, siempre propuso y estaba muy interesado en el trabajo de género. Es decir, que actores tomen el rol de mujer y viceversa. Entonces llevé esta proposición hasta donde tenía que ir. Y en realidad es una lectura también de las criadas, que para mí no es una lucha de poder del sometido, sino que para mí es una exploración profunda sobre el juego de la muerte. Es decir, los personajes juegan a matarse, a morir y a matar a la patrona. Y en realidad es ahí donde yo me dije cómo permitir que esta dimensión pueda tomar el cuerpo en la escena. Y pensé, entonces ahí me vino la idea de la fiesta de los muertos de México y esta estética que propone la fiesta de los muertos y que va un poco acompañado también con la estética de Frida Kahlo. Es a partir de ahí que comenzamos a trabajar sobre esta dimensión de la fiesta de los muertos, porque es un juego de muerte también la obra. En esta postura en la escena sigues con tu investigación sobre la máscara del clun, del payaso. El payaso, estás buscando un payaso trágico, ¿no? ¿Es cierto eso de que hay una tragedia en cada payaso? Mira, en realidad yo pienso que el término payaso es un poco... Peyorativo casi, sí. Bueno, en realidad es toda una historia, ¿sabes? El payaso era un clown italiano que se llamaba payaso y que continuó como nombre del género, pero en realidad el género yo lo veo más como el clown, el clown que es de Inglaterra. Y en realidad hay todo... El clown nace en el teatro, no nace en el circo. El circo es el orfelinato. Es decir, que vas a ver que en el circo siempre hay todas las artes que no tienen dónde ir, ¿ya? Porque el circo nació con los gitanos que iban vendiendo sus imanes como en Cien Años de Soledad de García Márquez, que iban vendiendo hielo, imanes, y hacían atracciones, y por eso es circular el circo. Y el clown, una vez que fue expulsado del teatro, se fue a refugiar al circo y con la suerte de que pudo sobrevivir, pero que de alguna manera también simplificó la dimensión del clown. Y luego ya con el cinema mudo, Chaplin y los McBuddy, vuelve de nuevo el clown a existir en el teatro y definitivamente vuelve al escenario con Samuel Beckett y esperando a Godot. Quiero decirte esto porque en realidad para mí el clown es un ser profundamente y fundamentalmente trágico, en el sentido de que para mí el clown está para hacer existir un presente absoluto, un presente en el escenario, y es una extraordinaria escuela para el actor, porque no hay posibilidad de falsear. Todo tiene que estar justo y verdadero. El clown, el Augusto, está siempre siendo maltratado por el payaso inteligente, el payaso blanco. Eso es también un accidente histórico. En realidad, esta pareja nació en el circo, era una pareja de clown que trabajaban juntos, un poco como Lordy Hardy, ¿entiendes? Y que después se quedó como algo muy fijado, como si existiera Augusto y el clown. Y en realidad el clown es mucho más mágico, es mucho más profundo, es mucho más misterioso. Ya existía con Shakespeare. Entonces Shakespeare, sí, en sus obras siempre tenía momentos... Se dice que es como un campesino que dice la verdad frente a la vida. Eran un poco así los clowns de Shakespeare. Y el Augusto y el clown que vemos después era una pareja también que se creó en el circo y que tuvo mucho éxito y que después quedó como una pareja a la cual se imitaba. Pero no va más allá que eso. Hablando de Shakespeare, Víctor, Víctor, interpretas el papel de Solange. Eso de travestirse, de que papeles de mujer fuesen interpretados por hombres, ya viene del teatro isabelino, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te sentiste cuando te propuso Marcos interpretar Solange? ¿Cómo fue? Bueno, la cosa que... El orgullo fue que me propongan de trabajar con él. En primer lugar, que actúe un pájaro, un lobo, o Solange, para mí era igual. La idea era ser clown, como dice Marcos. Solo para terminar, completar lo que dice Marcos. La palabra payaso viene de paja y en francés se dice Palfronier, el que limpia la mierda. Por eso es que se dice payaso, pagliacci en italiano. El que limpia la mierda porque los clowns, los payasos venían detrás de los números de circo a limpiar la mierda de los caballos que estaban girando y eso era... Por eso es que nosotros decimos siempre que el payaso y el club nació en la mierda, pero tiene que llegar a la poesía y tiene una relación con el cielo y justamente lo que le da ese lado mágico. No se sabe realmente cuándo nació o cuándo murió, si muere un día, si nació un día, pero en una cierta manera nuestro inconsciente que aparece en la mierda. Eso es la parte poética. Quizás las criadas que interpretáis también están en una capa social muy baja, como los payasos. Están en una capa social terrible porque de una cierta manera reflejan esa persona, como dice Le Stromae en su última canción, que nadie va a reconocer y nadie va a saludar, pero que están ahí, siempre ahí. Y yo encuentro genial que una de las obras, la más potente que tiene el teatro francés, clásico, moderno, sea una obra donde la part bonne, como se podría decir, la buena parte, sea la parte de esas señoras que quieren matar a la patrona y que no lo logran porque de una cierta manera no es posible. Porque no es matar por matar, es cumplir un gesto político. Es un símbolo. Es obvio, es un símbolo de la dominación patronal, patriarcal, todo lo que tú quieras. Y entonces, cuando Marcos me propuso de actuar, para mí no era muy complicado de actuar una mujer, de ser una mujer, no es porque me gusta ser mujer o no, pero yo ya tenía un clun mujer ya establecido en otras obras. Pero lo interesante es siempre tomar el lenguaje del clun y tomar una obra y de mezclar. Ahí nace algo extraño que nos revela y muy poético. El resultado es fantástico. Estamos viendo imágenes de la obra. ¿A quién se le ocurre poner la cama de una habitación burguesa convertida en un altar de la fiesta de los muertos mexicana? Con el retrato del muerto encima. Es el retrato de Jean Genet. Ah, perdón. No lo reconozco. Es un hotel de Jean Genet. No, en realidad hay una réplica en la obra en la cual Madame dice pero ¿qué quieren? Están haciendo mi tumba aquí porque son las criadas que ponen las flores. Entonces, esa indicación me pareció muy importante es decir y la obra dice es la cámara de Madame de la señora y sabes que la cámara es la cama es un lugar donde uno duerme pero también donde uno muere. ¿No? Entonces me parecía muy interesante que esa cama tenga una dimensión a la vez donde va a dormir pero donde va a morir también el personaje. Pero hay una cosa muy importante para mí dentro de es una obra que en realidad es la creación una de las primeras creaciones que hacemos con Mona Lisa Claxon y en realidad es muy simbólico para mí porque es una obra que siempre me interpeló y que me parecía que había que encontrar un lenguaje adecuado y trabajar sobre sobre la muerte para nosotros los latinos es algo que siempre nos excita de trabajar sobre esa dimensión. Es por eso que al final en realidad yo dije había que hacer un hotel un hotel grande un hotel a la mexicana toda la escenografía que la cama esté en el centro y es ahí también donde va a tener lugar la muerte misma porque para mí el personaje fundamental interpretado por Amélie Dumais que es la actriz la actriz que está en medio de dos actores por eso también lo hice de esa manera para mí Clair es el centro de la obra no tanto ni Solange ni Madame Solange y Madame están ahí para componer la obra pero es una una travesía muy interesante de este personaje Clair que va hacia la muerte porque tienes que saber una cosa muy interesante me parece para montar las criadas es que el primer título que le puso Jean Genet a la obra no era las criadas la obra en su primera versión se llamaba la tragedia de las confidencias entonces es interesante ya él utilizaba el término de tragedias y fue Luis Jouvet que leyendo la obra le propuso que cambiara de título y le hizo algunos aumentar algunos textos que yo los corté porque me parecía importante que la obra tenga ese ritmo esa y hay una cosa también porque hemos trabajado nosotros ya estamos sin máscara en la obra pero el trabajo de Clair está al interior de la interpretación es decir que el trabajo de Clair ha permitido también que lo que yo digo es que las palabras en el escenario sean cuerpo no solamente palabras sino que sean cuerpo que sean el fruto de un pensamiento absoluto y que porque muy a menudo a veces en el escenario tenemos tendencia a hablar como loros decir textos muy bonitos con una entonación muy bonita pero que no tiene o sea el público escucha simplemente una cancioncita y para mí me parece muy interesante que el trabajo de Clair la máscara de Clair nos lleva a dar cuerpo a las palabras a darles la espesor necesaria hablando de la muerte me contabas que dentro de unos días vas a viajar a Bolivia porque se estrena tu película El novio de la muerte ¿Cuándo es el estreno? Mira el estreno es el es el 27 de octubre en Bolivia dentro del Festival Internacional de Cine que se realiza en Santa Cruz de la Sierra es una película que el guión está escrito por Amélie Dumé que actúa en la obra y por mí hemos escrito juntos este guión y la rodamos a fines del 19 entonces ahí tienes el año de la pandemia que nos sirvió para hacer la postproducción también pero es un proyecto que llevamos desde hace ya 3-4 años como toda película como todo largometraje es un proceso largo también en fin pues ya lo saben si no temen ser incomodados por las criadas de Gené tienen una cita en el teatro El Duende para la puesta en escena de Marcos Malavia obra interpretada por Víctor Quesada y Amélie Duméz de la que tú nos hablabas que también trabaja en tu película y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros mucho éxito tanto con la obra como con tu película y permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loasso y a Julian Leng quienes son los realizadores de este programa y también saludar enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen seguramente también en Bolivia gracias a la cadena de televisión Cadena Unión Continental Latinoamérica UCL que transmite desde Montevideo en Uruguay Justo un pequeño detalle permíteme que quería simplemente decir que estamos en el Teatro El Duende y que es el Teatro El Duende es un espacio muy interesante muy mágico porque es un grupo de artistas que han puesto en marcha este teatro de una manera independiente en cooperativa y es un extraordinario lugar y agradecer la acogida que nos han dado en el Teatro El Duende seguro que tiene Duende exacto por supuesto pues muchas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional Mme sera heureuse de savoir M. en Liberté 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 M. en Liberté